amiguitos la receta de hoy de este riquísimo niño envuelto o brazo gitano mire súper especial mire riquísimo vamos a ver el paso a paso por favor ok amiguitos ahora les traigo lo que muchos amiguitos me pidieron vamos a hacer un niño envuelto o sea un brazo gitano como se conoce en otros lugares y se los quiero hacer de la manera más sencilla y fácil para que ustedes se lo puedan hacer en casa tenemos bastante recetas de estas pero esta es la más sencilla que ustedes pueden hacer lo que bueno tenemos aquí mire lo que es media libre de azúcar o ya sea una taza o ya sea 225 gramos tenemos aquí lo mismo del azúcar pero en dos tazas 125 225 gramos o ya sea media libra o ya sea dos tazas de harina igualito aquí media libra media libra no más que con azúcar como es más pesada sólo agarra una taza y como la harina es más livianita son dos tazas y mi taza es de 237 mililitros hay de diferentes tamaños de taza hay de 240 hay de 250 y hay de 237 mililitros yo tengo la de 237 mililitros tenemos vainilla al gusto tenemos ocho huevos o ya sea dos tazas de huevo ok y tenemos una pizquita así mire de sal así una pizquita de sal y tenemos también lo que son siete gramitos de royal o de polvo de hornear se los hace este 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 batido es de esta forma primero se agarra los huevos la azúcar y la vainilla pero el huevo lo vamos a ir batiendo en dos partes y de último que ya triplicó su tamaño se agrega la harina con el royal despacio lo puedes hacer en forma envolvente o lo puedes hacer tirándolo despacio es cernir la harina o ya sea tamizarla eso no 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 es conveniente es pérdida de tiempo la harina nunca estaba educada lo que es el royal si es decir royal el royal a veces por estén de mucho tiempo se hacen boronitas ese sí se pone duro entonces a ese sí si no es nuevo o es viejo pues agárralo y tamizar lo que bueno vamos entonces aquí a poner nuestra nuestra batidora qué ok ya que tenemos bien fijado ahí vamos a agregar lo que es la mitad de huevo cuatro huevos lo que hay cuatro huevos y vamos a agregarle la mitad del azúcar vamos a agregarle la vainilla ok y vamos a empezar a batir le vamos a dar toda la velocidad ya aquí agregamos los otros cuatro huevos después de un minuto aquí le vamos a dar dos minutos de batido y luego le agregamos la restante el azúcar restante ok vamos a agregarle el azúcar lo más le bajamos un poquito ya la agregamos ya ok y le subimos ok amiguitos vamos a bajarle y vamos a empezar a incorporar ya la dinamica como quedó de alto vamos entonces de esta manera no a ponerla de romplón como les digo lo pueden hacer también envolvente pero es más rápida así ok alright very good ok se va a bajar un poquito eso es normal vamos a ponerlo en nuestro molde ok amiguitos mire así es como nos queda bien aquí tenemos nuestra charolita esta charola es media plancha 35 por 45 ok vamos entonces aquí a ya compartir nuestro nuestro a 350 grados voy a hacer a 180 grados centígrados por 25 minutos o 30 minutos ok ok amiguitos así nos quedó está súper caliente mire así es como como nos queda entonces que es lo que hacemos aquí vamos a cerrarlo por acá está caliente lo sacamos aquí con su papelito aquí mire es bien bien sencilla eh nomás a esa cantidad de tiempo no más tiempo que no se se pase ok vamos a dejar que se fríe la pongo su mantita y la vamos a envolver ya para hacerla no importa que esté fría esta no necesita que esté caliente para envolverla ok ahorita de eso ya para envolverla tiene que estar fría ok recuerden fría y ya la envolvemos con su chantilly porque si lo ponemos caliente el chantilly se derrite ya que le tenemos puesta su toallita vamos a untarla de crema ya que la tenemos así vamos a enrollar y aquí viene lo bueno ok ok alright very good si miren no importa que se salga ahí ok que salgan las que sobren ahí no importa vamos a apretarlo que quede bien apretadito si miren antes de hacerlo pueden cortarle las orillitas porque las orillitas son las que se van a se van a a romper vamos a apretarlo bien ok lo metemos unos unos 20 minutos una media hora refrigerador y ya después lo sacamos y ya lo decoramos alright ya que lo sacamos del refrigerador le cortamos las orillitas así así y lo vamos a a decorar con chantilly así así de facilito y eso es todo y venimos con nuestro peine y le hacemos a Casimil así así facilito ya lo tenemos ok ahora eso le ponemos sus moñitos y ya lo le ponemos sus fresas ok así y así ya solo nomás faltan nuestras fresitas y eso es todo ok amiguitos eso es todo si no se me hace muy grande el video ahí está bien y nos queda nuestro niño envuelto o sea brazo gitano miren que delicia miren una ricura fácil de hacer en casa muchas gracias amiguitos gracias Gracias por ver el video.